En hoy, en el momento, y con su que me envías, primero en tu opinión En mi corazón lo sabe, cuando dormí, lléva, tu presión, de tu amor Mi corazón cariño Nuestra mano Se está volviendo Amado Nunca me levanta Nuestra desgracia Todos sacamos Nosotros Por su término Por su lugar Siempre las Por su lugar Por su lugar Como querido Por su lugar Por su lugar El corazón estaba cuando el río llegara Pero no es cierto el dolor Y no es derecho que nuestro amor Se está volviendo un dolor Venga, venga, venga Esta es la desgracia Todos éramos lontos No es cierto el dolor Pero recuerda siempre las cuatro maderas Cuando me dices, no llena Cuando te dijeron No es cierto el dolor No es cierto el dolor No es cierto el dolor Gracias.